Quería decir, ya hubo algo de un amor Que quise mucho, nada, de eso Con ahí me enamoré, también quiero decirles De cualquiera Quería mucho y que me enamoré Que se volvió para mí Quería y que amaba yo tanto y que me enamoré Que si la quería tanto yo ya me enamoré Que si hubo alguien un día que quise así Con toda la mamá tanto la quería tanto yo me enamoré Un día si hubo alguien así Que si la quería yo con la mamá que yo sentía quise Con toda la mamá que enamoré Que si la quería yo